El charro que toma posición, caballo al frente a la barda, pidiéndole libera en la yegua, tantea, manda recio a la barda, presenta, acomoda, lleva, y también truena mi amigo. Vea nomás el poder de las yeguas. Inicia el tiempo. Bien puesto el pial como lo vemos ahí en repetición, bajando vueltas, y así. Se regresa la soga, acomoda, presenta, encuentra, y vámonos otro poquito, batallándole hasta lograr sacar la jumata, invadir la manga con el perfume de los dioses. Inicia el tiempo. Que ni los franceses ni los italianos, mucho menos los chinos, podrán jamás igualar. Puntuación de la oportunidad, 21 puntos. Alejandro Cosi León Jiménez. Alejandro Cosi León. El equipo Tamaulipecos. Le viene la prieta como la noche. Le manda, le busca, le encuentra, chorrea, chorrea, chorrea. Le manda, emana el humo blanco. Hay humo blanco en la manga. A ver, muspial, señor. Ay, ay, ay. Ahí está. Otro limón para el caldo, dirían. Vea usted cómo sube perfectamente la soga. Hasta arriba. Puntuación de la oportunidad, 18 puntos. Puntuación de la oportunidad, 18 puntos.